La decisión de nombrar al interino descansa en el Congreso del Estado. Le guste o no a quien le guste, le pese o no a quien le pese. Eso es algo que debemos de respetar. Es nuestra Constitución. Con base en toda esta nueva dinámica constitucional que tiene el Estado de Nuevo León. Es el Congreso el que tiene que designar al interino. Porque queremos los habitantes de Nuevo León, es gobernabilidad, carajo. Porque hasta la reña la van a extender incluso hasta después, hasta durante la campaña. Entonces, es seguir extendiendo la reña y no se me hace adecuado. Lo que queremos en la figura de quien va a estar con nosotros durante los próximos meses, lo que queremos ver es mesura, queremos ver prudencia, queremos ver ese ánimo de conciliación. Y ese no fue un gran comienzo, pero espero que sea sensato y quien sea que quede en el cargo, realmente nos dé un norte a los alcaldes, que no permitan que se pierda el trabajo y la coordinación que se tiene que hacer con los municipios. Esta no es su Estado, no es nuestra propiedad de los que estamos aquí en los cargos políticos. Todo es prestado. Y hay que pensar en la gente y en lo que esto le puede costar a las familias si estamos perpetuando esta dinámica tan tóxica que estamos viviendo en la política de Nuevo León. Tengo sentimientos encontrados. Se lo he dicho abiertamente al gobernador. El gobernador, Samuel es mi amigo, además hasta es mi compadre. Mariel, su hija, es mi hija. Y con esa confianza yo sí le dije que, al igual que a mi persona, yo creo que este no es el momento, no es nuestro momento. Y con esa confianza yo sí le dije que, al igual que a mi persona,